RIGO Cuando me acaricias me provocas calor en la piel Quisiera ser tu mujer con eso me gusta Cuando tu cuerpo mi cuerpo busca Y sé que a ti te gustaría como me miras me provocas Y solamente le daría hacia abajo y hacia arriba RICO Y SUAVE Como me gusta RICO Y SUAVE Como me gusta RICO Y SUAVE Rico y suavecito Así como me gusta RICO Y SUAVE Con mucho ritmo RICO Y SUAVE RICO Y SUAVE Así como me gusta RICO Y SUAVE RICO Y SUAVE RICO Y SUAVE Así como me gusta RICO Y SUAVE 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 Gracias.